¿Qué es la Vida y Familia de Quintana Roo? ¿Cómo aplicar? Soy Patricia Vázquez Curi, soy presidenta de Vida y Familia de Quintana Roo. BIFAC es una asociación que apoya gratuitamente a las mujeres embarazadas en desamparo. En esta, durante toda la pandemia, ¿cuál ha sido el reto que han tenido para ayudar a las mujeres embarazadas? Uy, la verdad es que, mira, desde sortear todo tipo de medidas de seguridad para que nadie pudiese ser contagiado. Recuerda que nuestras niñas dan a luz en el Hospital General. Entonces, las medidas que nosotros tuvimos tuvieron que ser extremadamente precisas y gracias a eso la casa nunca tuvo un solo contagio. Además, pues el reto, ¿verdad?, de que en época de pandemia, pues muchísima gente perdió sus empleos. Nosotros tuvimos muchas mujeres tocando nuestra puerta, que finalmente permaneció abierta durante todo 2020. Ayudamos a 97 mujeres embarazadas. Servimos 45 mil raciones de comida. Tuvimos 47 nacimientos en 2020 y, pues todo es gratuito. Entonces, para nosotros, estas oportunidades de tener, poder crear eventos que nos permitan generar fondos para mantener abierta la casa hogar, es una maravilla y es una bendición. Pero, pues, a seguirnos cuidando mucho, como dijimos, va a ser con todas las medidas de seguridad, pero estamos emocionados de que vaya mucha gente y que realmente se haga mucha difusión del evento, gracias a ustedes. Además, Cancún Channel siempre ha sido nuestro aliado en MiFank, para que se dé a conocer y podamos tener el resultado que esperamos. Claro. Bueno, esos son los retos que afrontaron en 2020. ¿Qué se espera? ¿Cuáles son los proyectos para el próximo año? ¿Qué tienen después de que la pandemia, pues, afortunadamente creo que puede disminuir? Hay que cuidarse para que no venga la cuarta ola. Así es, así es. Hay que cuidarse. Nosotros nos seguimos cuidando mucho. Por eso, nosotros mudamos a un sistema virtual y ahorita realmente, pues, estamos recuperando poco a poco el presencial, sobre todo para el área de educación en las mujeres embarazadas, porque recuerda que para nosotros la misión es atender y capacitar, ¿no? Entonces, tenemos una serie de cursos y talleres gratuitos con validez oficial que les permitan a ellas salir adelante, ¿no? Con estos certificados para una búsqueda de mejor empleo. Bueno, los retos, ya nos empezamos a recuperar 2021. Gracias a Dios pudimos hacer un torneo de golf, porque ya estábamos como tronándonos los dedos. Hay que pagar la renta, hay que pagar la alimentación, los estudios, en fin, los pañales, todo, ¿verdad? Y tuvimos la gran fortuna, y eso va con tu siguiente pregunta, que es, ¿qué vamos a hacer para el 2022? El 2022 queremos crecer. Ya empezamos en el 2021, en el mes de junio. Fíjate que abrimos una oficina de enlace y apoyo en Felipe Carrillo Puerto, con tres voluntarios que atienden a 34 comunidades mayas. Entonces, ellos van, difunden lo que es Bifat, para dar a conocer los servicios gratuitos que prestamos, y cuando tienen alguna beneficiaria, nosotros la trasladamos a casa hogar y la atendemos y capacitamos. Pero queremos replicar este modelo, pues, en todo el Estado, ¿no? Nos falta ampliarse más. Claro, es que tenemos que estar al alcance de cualquier mujer que enfrente un embarazo inesperado, que esté limitada, y ya también no queremos ver el bebé en la basura. Tenemos que estar presentes en todos los municipios, y que las mujeres sepan que incondicionalmente cuentan con nosotros. Muy bien, ¿cuánto gasta la Bifat al año, en caso, para pedir la ayuda de la ciudadanía, de empresarios? Claro, claro. Toda la ayuda es bienvenida, desde que vayas al súper a alguna amiga y nos traiga una bolsa de pañales, no hay donativo pequeño. Nuestros gastos son muy conservadores, pero tomando en cuenta que tenemos que pagar renta, alimentación, los cursos y talleres, el material para cursos y talleres, pues, las vitaminas, medicamentos, etc., los servicios de la casa, luz, agua, teléfono, etc., rondan en los 110 mil pesos al mes. Entonces, estamos alcanzando, pues, casi el millón y medio al año, ¿no? Y tenemos, pues, una pequeña nómina de colaboradoras, una pequeña cuadrilla de colaboradoras, cinco que son mujeres maravillosas, que son las cuidadoras de casa, es la directora y es nuestra asistente administrativa, y todos los demás somos 40 voluntarios. Así es. Está lindo para el próximo año y que todo va a ir. Gracias. Te agradezco muchísimo, de verdad, la oportunidad de esta entrevista. Gracias por el apoyo. Gracias, Cancún Chalera. Es Bifac y ojalá usted pueda apoyar y cooperar, pues, para que más mujeres embarazadas que no planean un embarazo o que lo planean, puedan tener la ayuda que les grita Bifac. Hasta la próxima.